El grupo Los Revueltas comenzó en el año 2010 como un proyecto entre amigos, un sueño hecho realidad que los llevó a lanzar su primer disco en el 2014. Su primer sencillo, Detrás de la Cortina, tiene influencia de latin jazz, reggae, pop, ska, salsa y funk. El grupo duró un año el proceso de producción, grabación, de la mezcla y de la máster, pero al final resultó un trabajo integral ya que también el arte del disco es muy bello, es un mural que lo hicieron un colectivo de nuestro municipio de Coacalco que se llama Mansevia, inspirado en el trabajo de José Guadalupe Posadas. Entonces nos encantó el trabajo, musicalmente y visualmente es un trabajo muy integral y muy bello. Con 11 músicos en el escenario, Los Revueltas se han ganado al público por su combinación musical, misma que los ha llevado a diferentes eventos de rock, música regional y a ser teloneros de bandas como Grupo Pesado y la arrolladora Banda Limón. Acabamos de lanzar el primer sencillo del segundo álbum de 400 voces, es un sencillo que habla de la migración, se llama El Sol de la Mañana y bueno ese es el que aún seguimos promocionando, está en nuestras plataformas digitales, está en los buscadores, está ya en toda internet para que lo puedan revisar. Su segundo sencillo estará disponible en julio de este año, acompañado de una gira por confirmar en la UNAM y en algunas estaciones del metro en la Ciudad de México. Con información de Mara Martínez e imágenes de Isaac Castruita, Notimex. Tal vez fue casualidad, el destino cambió y te puso en mi lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!